Pues yo soy Lina, tengo 47 años. Y yo soy Ali, tengo 46. Y nuestra familia está conformada por nosotras y un hijo, bueno, que ahora el mes que viene hace 18. Bueno, nuestra historia es un poquito larga, la verdad. Nos conocimos con 18 y 19 añitos. Primero 7 años largos de noviazgo, luego en el año 98 nos casamos, Tiago nació en el 2001. No, la mitad de mis expectativas de vida se habían cumplido. Era mi sueño formar una familia, enamorarme. Pero había otra media parte que era gris, que era triste, que era un tema de identidad. No podía ser yo, no era realmente quien deseaba ser. Y esa parte gris y oscura fue creciendo tanto y fue ocupando tanto lugar en mi vida que al final llegó a ser sombra a todo esto otro. Tan bonito que habíamos construido y fue hace casi 5 años que, bueno, que sale a la luz que su marido era una mujer. A partir de allí, indudablemente, un periplo bastante difícil que siempre decimos es un poco para intentar deconstruir todo lo aprendido hasta ese momento, intentar deconstruir todos esos valores, todas esas enseñanzas que nos dieron para volver a montar el puzzle, ¿no? Y intentar hacerlo desde la base, que la base sí era buena, nos queríamos, nos queremos, nos querremos. Y hoy somos una familia diversa, como todo el mundo. Todos somos diversos. El tema de acompañar a Lina. Yo también tuve que transitar. Nuestro hijo también transitó toda la familia. Se modificó todo el entorno. Entonces, bueno, cada uno ha tenido su tránsito personal para poder tirar para adelante, ¿no? Y hoy somos una familia normal, que vive feliz, que tiene sus trabajos, su vida, sus historias. Y luchamos por la visibilización de las familias trans, porque existimos y porque las personas trans tengan un camino y tengan un sitio digno en este mundo, ¿no?